Mientras que en el país se cierran empresas, se hace una política contra las industrias, se piensa que solamente la inversión viene de créditos foráneos, que nos van a venir a salvar de afuera. Y nosotros creemos en la fuerza creativa del hombre y de la mujer de San Luis. Por eso hemos convocado a las mujeres emprendedoras el 5 de agosto. Y tenemos una enorme y grata sorpresa. Miles y miles de mujeres han mandado su inscripción y sus proyectos. Superan las 8 mil mujeres. Bueno, y todavía no se cierra porque al 5 de agosto todavía falta un tramo, ¿no? Si nosotros las ayudamos a capacitarse, a encarar el negocio, a elevar su autoestima, a darse cuenta que con el esfuerzo, el talento y la voluntad podemos lograr éxitos enormes. Bueno, a eso apuntamos. Y ese San Luis lleno de colores, lleno de realizaciones, lleno de entusiasmo, de optimismo, es el que venimos construyendo desde 1983 hasta la fecha y nosotros consideramos que nos quieren cambiar el rumbo. Y por eso defendemos el modelo de San Luis.